Donde quieras que estés, donde quieras que estés , me quedas, me quedas, me quedas... no me tengo nada ¡Aaah! ¡Aaah! Tadando... me conocido en tu tabana me conocido en mi la vaga Estás matando, estás matando ¡Vamos! 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 Sonido, 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 son ¡Gracias! 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 ¡Guacá! ¡Duro, duro, duro! Yo te quiero sal. ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Ay, qué! ¡Es a la paz! ¡Chico, gracias! ¡Es un cuchero bajo! ¡Con esto que va a la quino!